Ah, anteriormente en el video pasado les mostré todos los premios gratis que llegaron a Brasil, el cuello tortuga blanco entre otras novedades más que si aún no han visto toda esa información por aquí les estaré dejando la miniatura del video para que vean a verlo en este momento Ya que en este video les mostraré un pequeño bug para poder obtener oro infinito que de hecho podría ser baneable así que tengan mucho cuidado si piensan realizarlo en sus cuentas principales y también les muestro el por qué algunos no podrían realizarlo Así que el día de hoy presentamos Bug de oro infinito en el sistema de puntuación Y bueno pues amigos el día de hoy les traigo lo que sería una información demasiado épica de hecho creo que muchos de ustedes van a quedar totalmente sorprendidos al igual que yo De hecho le voy a estar dando los créditos correspondientes a mi amigo Javier Yoe ya que él me ha notificado de que tenemos un pequeño bug en lo que sería para poder conseguir oro Cabe mencionar que ahora mismo en el momento que me encuentro grabando este video me encuentro en la región de Sudamérica que van a poder visualizar por aquí en la parte de abajo Cabe mencionar que para la región de Estados Unidos esto también estaría sirviendo sin embargo va a estar disponible a partir de las 12 de la noche Pero pues aquí en la región de Sudamérica ya se encuentra disponible lo que sería este pequeño bug que por cierto podría ser baneable hasta el momento no tengo información Así que traten de tener cuidado con sus cuentas que de hecho lo vamos a probar en esta cuenta vamos a ingresar rápidamente lo que sería nuestro perfil Y se van a dirigir a lo que sería puntuación de oro y como pueden visualizar por aquí podemos reclamar lo que serían 500 de oro Como pueden visualizar dentro de mi cuenta tengo un total de 51.500 de oro que de hecho vamos a reclamar esto por aquí Y como pueden ver nos acaban de dar lo que serían 500 más ya tenemos 52.000 de oro vamos a cerrar esto Vamos a volver a ingresar a lo que sería nuestro perfil vamos a ir una vez más a lo que sería puntuación de honor Y como pueden visualizar podemos volver a reclamar 500 de oro vamos a reclamar le vamos a dar en ok Y efectivamente tenemos 52.501 vamos a cerrar vamos a volver a ingresar a lo que sería nuestro perfil Vamos a ir a puntuación de honor y van a poder visualizar que una vez más vamos a poder reclamar más oro Que la verdad este es un pequeño bug como pueden visualizar ya tengo 53.000 vamos a cerrar esto Vamos a volver a ingresar vamos a ir a puntuación de honor y vamos a volver a reclamar Tengo ahora 53.501 de oro vamos a cerrar vamos a volver a ingresar vamos a ir a lo que sería puntuación de honor Y efectivamente esto se encuentra disponible ahora mismo en la región de Sudamérica De hecho en unos momentos va a estar llegando también esto para la región de Estados Unidos Así que por el momento vamos a estar realizando esto a ver cuánto de oro nos estaría dando Ya llevo un total de 54.501 de oro vamos a cerrar vamos a volver a ingresar al perfil Vamos a ingresar por aquí y vamos a reclamar y como pueden visualizar ya cuento con 55.000 de oro Que creo que muchos de ustedes les va a estar sirviendo lo que sería este oro para poder girar lo que sería la look royal de oro especial Que de hecho en lo personal me gustó lo que sería este pequeño bug la verdad hasta el momento no sé si vaya a ser completamente baneable Pero pues estamos en mi cuenta de prueba cabe mencionar que esta es una cuenta de prueba La verdad pues no es una cuenta principal que yo tenga pero por aquí estamos realizando lo que sería este pequeño bug que se acaba de notificar Para que ustedes puedan visualizar de que esto es 100% real wow está demasiado épico lo que sería el bug Ya llevamos un total de 57.000 de oro vamos a hacerlo una vez más para que ustedes mismos puedan visualizar De que efectivamente nos están dando tanto 500 de oro como también fragmentos universales Y también lo que sería caja aleatoria de aditamentos que la verdad pues creo que muchos de ustedes los van a estar necesitando Vamos a ingresar una vez más por aquí vamos a ir a puntuación de honor Y vamos a reclamar más oro como pueden visualizar esto es 100% real no es nada que les esté inventando La verdad en lo personal a mí también me sorprendió cabe mencionar que esto solo se estaría realizando todos los lunes Si no me estoy equivocando los días martes miércoles jueves viernes sábado y domingo creo que esos días no se podría estar realizando Sin embargo por aquí les traigo lo que sería esta información para que ustedes puedan saber cómo es que podríamos estar obteniendo demasiado oro Porque pues como todos bien saben muchos de ustedes necesitan lo que sería oro y podemos reclamar aquí oro para poder girarle lo que sería la look royal especial de oro La cual nos trae lo que serían estos personajes como pueden visualizar ya falta una hora con 58 minutos en el momento que me encuentro grabando este video Para que esté finalizando lo que sería esta look royal de oro especial la cual contiene lo que sería algunos personajes de colaboración Que de hecho hasta el momento no he podido obtener lo que sería el personaje a look pero pues con este oro ya podríamos estar girándole De hecho por ahí les paso notificar que cuento con un total de 60 mil de oro vamos a consumir 5 mil de oro para que ustedes puedan visualizarlo Vamos a girarle rápidamente bueno no nos dieron nada bueno por aquí pero tengo ya un total de 55 mil Sin embargo vamos a estar realizando una vez más esto para poder conseguir lo que sería mucho oro Que de hecho creo que muchos de ustedes van a necesitar lo que sería este pequeño oro para que puedan conseguir alguno de estos personajes de colaboración Que Garena Free Fire nos implementó el día de hoy aparte de ello cabe mencionar que si ya en el transcurso de las horas logran quitar lo que sería este bug O si tal vez hasta el día de mañana este pequeño bug estaría dentro del juego todavía disponible yo se los estaré notificando una vez más Sin embargo por aquí les paso notificar lo que sería esta información que en lo personal me gustó aunque espero que no sea pues un pequeño bug baneable Porque pues la mayoría de personas están realizando lo que sería este pequeño bug como pueden visualizar esto lo van a poder realizar al 100% Vamos a realizarlo bueno por aquí no dice obtenido vamos a cerrar vamos a volver a ingresar una vez más y efectivamente podemos seguir reclamando Ahora mismo vamos a ir a lo que sería mi cuenta principal de Estados Unidos porque pues este bug creo que ya se encuentra disponible para la región de Estados Unidos Porque ya son las 12 de la noche para la región de Estados Unidos así que vamos a hacerlo una vez más hasta quedar con 60 mil de oro Vamos a hacer esto rápidamente por aquí y nos faltaría una vez más vamos a hacerlo ok no nos salió cerramos Volvemos a ingresar volvemos a ingresar por aquí efectivamente aún se encuentra disponible como pueden visualizar ya tengo una vez más 60 mil de oro Vamos a cerrar esto y vamos a comprobarlo si aún está disponible para la región de Estados Unidos Y bueno ya estamos dentro de mi cuenta principal vamos a cerrar rápidamente esto por aquí que de hecho el día de hoy no llegó ninguna novedad para nuestra región Sin embargo vamos a ingresar a realizar lo que sería este bug como pueden visualizar cuento con un total de 123 mil 986 de oro Así que vamos a ingresar a lo que sería nuestro perfil y vamos a ingresar a lo que sería puntuación de oro Y como pueden visualizar ok no lo puedo reclamar what the fuck que está pasando aquí ok creo que para la región de Estados Unidos esto no está funcionando Vamos a ingresar una vez más y efectivamente bueno no sé realmente qué es lo que está pasando Creo que para la región de Estados Unidos efectivamente no está funcionando Como pueden visualizar nos dice obtengo una puntuación perfecta durante 7 días Ah ok ok creo que durante los 7 días no he podido tener una puntuación perfecta Que de hecho si nos vamos a lo que sería historial de puntuación van a poder visualizar de que efectivamente pues una vez he forzado lo que sería la salida Así que prácticamente me está tomando que un día no he tenido la puntuación perfecta lo cual quiere decir que pues no puedo reclamar esto Si no me estoy equivocando hasta el momento pues no sabría mencionarles el por qué no me está dando lo que sería este oro Imagino que pues por lo que dice aquí porque como pueden visualizar nos dice obtengo una puntuación perfecta durante 7 días Lo cual quiere decir que durante los 7 días tienes que tener la puntuación al 100 si un día tienes una puntuación de 98 o ya sea de 95 Pues prácticamente no vas a poder reclamar lo que sería este premio Así que lamentablemente creo que yo en mi cuenta principal no lo voy a poder realizar Sin embargo si ustedes tienen su cuenta de la región de Estados Unidos y tienen la puntuación perfecta durante los 7 días Pues van a poder realizar lo que sería este pequeño buque De hecho ya acabamos de regresar por aquí a lo que sería la región de Sudamérica Vamos a ingresar una vez más a lo que sería el perfil Y vamos a ver puntuación de oro y efectivamente aquí si podemos reclamar esto Cabe mencionar que a ver vamos a ir a lo que sería este orial Y efectivamente pues tengo la puntuación perfecta durante los 7 días Como pueden visualizar no tengo que me han bajado puntos ni me han subido puntos Así que prácticamente para las personas que tengan totalmente vacío esto Creo que lo van a poder realizar Como yo en mi cuenta principal pues he forzado una vez lo que sería la salida Prácticamente no me está tomando en cuenta para poder reclamar lo que sería este pequeño buque Así que para las personas que si tengan lo que sería su puntuación perfecta durante 7 días consecutivos Van a poder realizar lo que sería este pequeño buque Que de hecho vamos a reclamar una vez más por aquí lo que sería este oro Como pueden visualizar ya llevo 61.500 La verdad está demasiado épico No sé si realmente vaya a ser baneable lo que sería este pequeño buque Sin embargo por aquí les paso a mostrar lo que sería esta información Así que si les gustó el video no olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete al canal!